¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que todos giraron y uno de ellos se cayó ¡La muñeca de Rebeca! La muñeca de Rebeca se enfermó ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Cinco patitos! ¡Lla, la, la! Juan y Julia Juan y Julia fueron al poto a llenar un balde de agua Juan resbaló y su cabeza rompió Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Entonces Juan se fue a su hogar a descansar un poco Se acostó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó U, P, W, U, X, Y, Y, Z Ya aprendí el ABC ¿Por qué no lo cantamos otra vez? Dave and Ava ¿Praele Jaime, duermes aún? ¿Praele Jaime, duermes aún? ¿Praele Jaime, duermes aún? ¿Duermes aún? Suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. ¡Humty Dumty! Humty Dumty a muro subió, Humty Dumty y se cayó. Vinieron caballos y hombres del rey, pero nadie lo pudo socorrer, pero nadie lo pudo socorrer. ¡Hola chicos! Soy Felipe. En cada uno de los videos estoy escondiendo un objeto. ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios. Manzanas y Bananas Parte 2 Quiero comer, 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 manzanas y bananas. Quiero comer, 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 brócoli y galletas. ¡Mmm, qué rico! Quiero comer, 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 chocolate y pasta. Quiero comer, 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 fresas y una pizza. ¡Niños! ¡Niños! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! Y se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Vueltas dan Vueltas dan Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Por la ciudad El parabrisas hace Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Rema, 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 rema el bote Rema, rema, rema el bote Suave, sin parar Alegremente, felizmente, felizmente, la vida y soñar Alegremente, felizmente, felizmente, la vida y soñar Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito Gatito, gatito, que has ido de ti He ido a Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hicisteis ahí? Asuste a un ratón debajo del sillón Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Me encontré Jaijo, jaijo, jaijo Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos saltando y cantando Vamos los dos Jaijo, jaijo, jaijo Oh, pequeñín Oh, pequeñín El gato del violín La vaca, la luna, saltó El perro río De la emoción La cuchara con el plato vio Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja Ia, 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 iooo Y en su granja había patitos Ia, 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 iooo Con su cuaki y su cuaya Cuaki, y cuaya Cuasi parar Don Jacinto tenía una granja Ia, ia, ibo Un dedito parte dos Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tus ojos ¡Ojos! Una patata, dos patatas Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Las ruedas del autobús, parte dos Las ruedas del autobús, muchas vueltas dan Vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús, muchas vueltas dan Por la ciudad, por la ciudad El perro en el bus ladra Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow El perro en el bus ladra Wow, wow, wow Sin parar Sin parar Hikari, dikari, dikari, dik, 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 dik La canción de Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Y-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Míralos correr, míralos correr Van los tres, tres la granjera Que sus colas corta a la primera ¿Alguna vez viste algo igual a tres ratones ciegos? Hola chicos, soy Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Itsi Bitsa Araña! La 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 ¡Itsi Bitsa Araña! Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se fue la lluvia ¡Itsi Bitsa Araña! Otra construyó La 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 la... Diez en la cama Diez Estaban diez en la cama Y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos giraron y uno de ellos se cayó La muñeca de Rebeca La muñeca de Rebeca se enfermó, momo Y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín Y llamó a la puerta con un dim, dim, dim ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, lluvia, vete ya Para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Cinco patitos Juan y Julia Juan y Julia fueron al pozo a llenar un balde de agua Fue un resbalo y su cabeza rompió Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Entonces Juan se fue a su hogar a descansar un poco Se acostó y su cabeza vendó Combinan grey y papel marrón Canción del ABC A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T U, P, W, U, X, Y, Y, Z Ya aprendí el ABC ¿Por qué no lo cantamos otra vez? Dave and Ava ¿Praele Jaime, duermes aún? Fraile Jaime, fraile Jaime Duermes aún, duermes aún Suenan las campanas, suenan las campanas Din, don, dan, din, don, dan Humpty Dumpty Humpty Dumpty a muro subió Humpty Dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer ¡Hola, chicos! Soy Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Manzanas y bananas! Parte 2 Comer, comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Brócoli y galletas ¡Mmm, qué rico! Quiero comer, comer, comer Chocolate y pasta Quiero comer, comer, comer Fresas y una pizza ¡Niños! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? Porque un dedo me mordió ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Vueltas dan Vueltas dan Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Por la ciudad El parabrisas hace Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Rema, 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 rema el bote Rema, rema, rema el bote Suave y sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave y sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Gatito, gatito Gatito, gatito Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Me encontré Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos saltando y cantando Vamos los dos Jai ho, jai ho, jai ho ¡Oh, pequeñín! ¡Oh, pequeñín! ¡Oh, pequeñín! ¡El gato del violín! La vaca, la luna, saltó El perro rió De la emoción La cuchara Con el plato Uyó Don Jacinto Tenía una granja Don Jacinto Tenía una granja Ia, 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 yo Y en su granja Había patitos Ia, ia, yo Con su cua aquí Y su cua allá Cua aquí, cua allá Cuasi parar Don Jacinto Tenía una granja Ia, ia, yo Un dedito Parte dos Un dedito Un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito Un dedito Un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tus ojos ¡Ojos! Una patata Dos patatas Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Las ruedas del autobús parte 2 Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Por la ciudad, por la ciudad El perro en el bus ladra, wow, 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 wow El perro en el bus ladra, wow, 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 sin parar, sin parar Hikari Dikari Duck Hikari Dikari Duck El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Hikari Dikari Duck Tic-tac, 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 tic-tac Hikari Dikari Duck La canción de Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet, descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!